El fondo del cual no se ofreció cifras y que se repartirá a mediados de marzo próximo, se destinará a los agricultores en colaboración con la Fundación de Investigación y Educación Agrícola de la Texas Farm Bureau y el American Farm Bureau Federation. Para en el mes de marzo, como dice, comprar el pote y hacer una distribución a los agricultores de Puerto Rico a través de un sistema de vales para la adquisición de productos y equipo de agrícola. Cordero detalló que el fondo ayudará a levantar las granjas de producción de leche, carne de res, cerdo, pollo y huevos, además de las que cultivan plátanos, guídeos, papayas, cítricos y otras frutas, hortalizas y café. De todos estos cultivos, para Cordero el café fue el más afectado, pues el huracán María destruyó 18 millones de arbolitos, por lo que estimó que tomará entre 5 y 10 años recuperar al menos el 15% de la producción. Estamos hablando de que el inventario de semillas actualmente tiene que estar como en los 2 millones de semillas, según información que ha recibido. Este proyecto lo que busca es que se traigan por lo menos 6 millones de semillas para en un lapso de 3 a 4 años escalonadamente poder llegar a lo que estábamos antes de María y pues de ahí desarrollar lo que sería la nueva industria de café. Referente a la producción de leche se ha tenido que votar el excedente. La naturaleza ya cayó en tiempo, lamentablemente los que estamos atratando los pies somos los seres humanos y eso pues ha ocasionado que haya una sobreproducción de leche y que el mercado no la pueda asimilar y ha tenido que decomisar leche en la finca por no saber dónde disponer de ella. O sea, no haber mercado para ella, las plantas elaboradoras no tienen la capacidad de venta ahora mismo y todo producto del problema que estamos teniendo de energía. Antes del huracán se consumía el 15% de lo que se producía en la isla, ahora solo el 6%. Se anunció que el 16 y 18 de marzo próximo se celebrará la Feria de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico en el castillo Lamadí en Boca, con el que lleva un mensaje al pueblo de que la agricultura está renaciendo. Referente a las ayudas federales que el secretario de Agricultura ha exhortado a los agricultores a recibir, Cordero reaccionó y ha dicho que hay unos 6.000 agricultores empresarios y que ya ellos lo solicitaron. Pero también dijo que muchas de esas ayudas son a base de reembolsos. Ahora mismo yo creo que si llegan a 6.000 son muchos. Si de esos 5.000 se aparecieron, pues mira, la gran mayoría de los agricultores bona fide, agricultores comerciales, agricultores que contribuyen a la agricultura como sector económico de Puerto Rico, pues han participado. Yo sé que en un momento dijo que yo me fuera a buscar a los agricultores, pero si es que ya le llegaron. En Puerto Rico no podemos decirle que hay más agricultores. Yo no puedo considerar una persona que tiene tres o cuatro cuerdas en una casa de campo, que va una vez a la semana, que le paga a un jornalero para que le mantenga el patio limpio, que vive en la ciudad. Yo no lo considero agricultor. Porque verdaderamente lo que esa persona produce, muchas veces se lo produce de palpillo, para su familia o para ellos, pero no son personas que tienen productos llevándolos al mercado. Gloria Soltero, Noticias 24.7 Muchos agricultores utilizaron sus equipos.